En mi viejo San Juan, cuántos años forjé, en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde para ti, hacia extraña nación, pues lo quiso, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 Borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, ya me voy, pero un día, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia. Y no puedo volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, ya la muerte me llama. Yo no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico, del alma. Adiós, 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 Borinquen querido. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, ya me voy, pero un día volveré, pero un día, pero un día volveré, a soñar otra vez, a buscar mi querer en mi viejo San Juan. You motherfuckers make me cry. Bye bye.